¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Ya me dio un video más Chequenle nomás Vamos a ir a Colorado a dejar unas cosas Pero este, el video de hoy Es sobre el evento que tuvimos En Arizona Así que chequenlo, hacemos este Lo que es bodas, pincinieras A diferentes estados Y también hacemos entregas de productos Así que cualquier cosa, mándenos un mensaje A 682-553-1669 Espero les guste este video Estamos en Snowflake, Arizona Sacando una quinceañera Y al igual le rentamos este audio tour Al grupo que estaba ahí Grupo La Gran Versión, saludos hasta allá hasta California Vámonos ¿Por qué? ¿Cómo está? Como le vamos a hacer para allá Es mejor Así Ahorita vamos a poner lo que es Este Hay que poner la otra de 10 pies Para ver que tan lejos vamos a quedar De aquí Vamos a poner esta otra Y ya sabemos que este de aquí Tiene que quedar Bueno pues muchachos Aquí aún no estamos poniendo a la atrás Aquí vamos a colgar la pantalla 18 módulos Ahorita la vamos a alzar Y también de una vez vamos a poner iluminación Por la parte de arriba Vamos a poner seis cabezas Cuatro cabezas Los winglers Los panos Y ahorita van a ir viendo Cómo va quedando Este es el crankless A dos estructuras de 10 pies Y esto le van a dar una altura de 18 pies Cada uno Ahorita vamos a enseñarles Bueno pues muchachos Ya hicimos la instalación De los primeros nueve módulos Y pusimos lo que son Cuatro luces Y más híbridas De las 2.30 Por ahí Y ya vimos que está jalando Pusimos la señal Estas son wireless Ahorita vamos a levantar Lo que es en los cables Ya para arriba A la altura que lo queríamos Un poquito más O para empezar a poner Lo que es el segundo módulo De pantalla Y ahora si levantamos Hasta arriba Y empezamos a hacer La conexión de corriente Y de señal de una vez Antes de levantar hasta arriba Así es como va quedando Este día de hoy Aquí en Snowflakes, Arizona Vamos a empezar A levantar los cables Parejito para arriba Vamos a empezar A levantar los cables Vamos a empezar Vamos a empezar El señor ya clicó en el tercero freno. ¿Hace clic? Ya hice clic. Si yo ya hice clic. Si yo ya hice clic. ¡Gracias! 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 Aquí estamos con Juan Carlos de la Gran Versión desde California, ¿verdad? Así es desde California, Juan Yogi, por aquí con uno compartiendo el escenario, con este gran DJ de todos los Estados Unidos, por aquí con uno un honor, la verdad, compartirlo. Gracias a ti, queríamos preguntarte, ¿cómo te sientes con nosotros trabajando? ¿Y cuál te sientes el desempeño del equipo que te sientes? Bueno, pues la verdad, algo muy innovador, la verdad. Yo muy cómodo, me sentí respaldado como músico. La verdad, yo se lo recomiendo mucho. Aparte, vieron las terminaciones, una hechura muy bonita de la marca TOR. Por ahí, como no, la verdad, muy respaldado, muy a gusto y muy machinto. Y se veían que se veían más, pasa de una llamadita. Muchas gracias, un placer trabajar con ustedes. Gente de agrupaciones, gente de grupos de alquileros de algo, que estuvo trabajando con el audio. Nada forzado, nada, sienteaba a la hora de tu descanso. Me comentabas que estabas en la parte de atrás, ¿cómo siente el audio? No, muy bien. Yo pensaba que el audio estaba allá conmigo. O sea, todo estaba muy bien, igualizado, muy bien todo. Estábamos allá muchos metros lejos del sonido y todo se veía muy bien, la verdad. Muy claro y potente a la vez. Y nada desplazado, ¿verdad? Así es. Lo que hicimos, le pasamos dos líneas a él y él ya consentió, sí, hizo su actualización. Andábamos manejando procesador y le había comentado él. Ya con sus cortes, su filtro sí, con presión y limitador. Ahora, con todo, nada para esto. Muchas gracias. No has tenido ningún precedente. Al igual andamos usando la pantalla para que el equipo se ve, ¿no? Que fue algo chulo, porque se lo sí se ve muy bien el mundo, que es una gran cantidad. Igualmente a nosotros, muchísimas gracias, compa Yoke. Que es 100% recomendado por ahí como en pura calidad. La gente se llama filmarla desde aquí, ¿sabes? Gracias, gracias. No. ... Aquí sí decides que...